Estamos en el campus María Zambrano de la UBA de Segovia, donde se acaba de presentar una nueva edición de Pública Tessin y para ello estamos con una de sus directivas, con su vicepresidenta, Paula Rubio. Hola, Paula. Hola, buenos días. Bueno, el leitmotiv de este año es de la risa a la tragedia publicitaria. Hablanos. Sí, bueno, pues nada, ese ha sido el tema ganador, que ha sido elegido por los alumnos y, bueno, las chicas que lo presentaron son alumnas y además participan también en el festival y, pues, eligieron el tema de la risa a la tragedia publicitaria, pues también para dar un poco de humor al festival y vincularlo con la publicidad, que es el principal motivo del festival. Así que nada, esperemos que este año fluya igual de bien que ha salido todos los años, poniéndole también un poco de humor. ¿Qué sorpresas humorísticas vamos a tener este año en la gala? Bueno, pues es que eso todavía no se puede revelar, tendréis que ir para verla, pero yo estoy segura de que tenemos un equipo de gala increíble con también un equipo de guión que está trabajando día a día para prepararlo y estoy segura de que nos van a sorprender. ¿La emoción vende, en concreto, la risa y la lágrima? Sí, por supuesto, la emoción siempre es algo que trabajamos en publicidad, las emociones es lo que más se trabaja y al final es lo que hace que la gente tenga recuerdo y también queremos potenciar mucho eso y estoy segura que durante todo el festival, con todos los eventos que vamos a hacer y sobre todo con el proche final, que es la gala, nos gustaría emocionar y estoy segura de que lo vamos a conseguir. Katia Atanasova, representante del Departamento de Responsabilidad Social. Este año va a ser muy importante este aspecto, explícanos por qué. Este año estamos concienciados plenamente con la situación que estamos sufriendo en cuanto al cambio climático, a la situación medioambiental, por lo que queremos volcarnos al máximo, de alguna manera, para avanzar hacia una sociedad más sostenible y por ello creo que es especialmente importante esta edición porque le vamos a dar especial importancia a este hecho. También hacéis una colaboración con Paladio Arte, ¿nos lo comentáis un poquito? Sí, Paladio Arte es una asociación de Segovia que se dedica a trabajar por la integración social y laboral de personas que están en exclusión social, principalmente personas con discapacidad. Hemos elegido hacer una colaboración con ellos porque creemos que es importante y que necesitamos profundizar un poquito en lo que es la concienciación sobre esta condición de discapacidad que mejor que discapacidad es llamarlo diversidad y aprender un poquito más de las diversidades que hay dentro de una sociedad y creemos que es una asociación perfecta con la que poder colaborar. ¿Qué tal ha ido el Mercadillo Solidario en Black Friday? Pues la verdad es que superamos todas las expectativas, absolutamente todas, estamos muy agradecidos por toda la colaboración y la ayuda que recibimos y bueno, ya lo hemos dicho en la rueda de prensa que recaudamos una cifra total de 940 euros que para nada nos le esperábamos y es una cifra que irá íntegramente destinada a la asociación Animalejos y la asociación protectora de animales de Segovia para que puedan de alguna manera acondicionar un poquito mejor las instalaciones de cara al frío del invierno o por lo menos para alimentar a todos esos animales que se encuentran en las dos protectoras. Publicatación está siempre muy implicada con la ciudad de Segovia este año ¿en qué se va a notar? Este año queremos profundizar y acercar un poquito más a los alumnos de la universidad con la ciudad y con la población en general porque muchas veces pensamos que pasamos por aquí por un periodo de cuatro años nos sacamos una carrera y nos vamos pero la ciudad es mucho más que eso y de alguna manera queremos unir un poquito más a los alumnos con la población de Segovia. Muchas gracias, Katia. A vosotros. Tamara Ermo, presidenta del Festival Publicatessen. Este año Publicatessen se quiere abrir a otras carreras y también a Latinoamérica. Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad que sí siempre lo que desde el principio hemos querido hacer con esta edición es aglutinar a todos los grados que hay en esta facultad que no son pocos ya directamente metiendo a gente de doble grado de publicaciones públicas y turismo dentro de la organización de Publicatessen de hecho dos de nuestras chicas de junta son de este doble grado y también estamos empezando relaciones con los chicos de informática de la Universidad de Ingeniería Informática de cara a jornadas igual a alguna implementación de una app o algo así para poder acabar de completar esa parte más tecnológica del festival. También se va a abrir al mercado latinoamericano más que al mercado a las universidades latinoamericanas. Cuéntanos. Sí, la verdad que siempre realizamos la categoría interuniversitaria que siempre ha tenido muy buena acogida de cara a la comunicación que se realiza desde aquí, desde la facultad con el departamento de comunicación hacia los representantes de comunicación de otras universidades tanto a nivel de España como a nivel de Latinoamérica y siempre obtenemos muchísima participación por países como Colombia o Argentina, por ejemplo. Pues muchas gracias y ya si quieres despedirte. Bueno, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa y por cubrir siempre nuestros eventos así que nos vemos en próximos eventos. Gracias.